Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal Blue Hair Style Hoy os traigo un vídeo en el que vamos a probar una base Así que vamos a empezar Voy a empezar a hacer lo de siempre, poner mi primer No voy a cambiar nada para ver de verdad como funciona esta base Porque si no, no sabríamos realmente su función Vale, la base es esta, la mía es en el tono light Si no me recordaba, era light y no puedo abrirlo Voy a poner en la mano Y vamos a ir aplicándola poco a poco Ya tenemos la base aplicada Y ahora vamos a ponerme el corrector Y ya está llegando a los últimos momentos Me gusta como deja la piel con el corrector mucho O sea, no alborota nada Mi piel Vamos a hacernos las cejas, delinear y rímel Bueno, ya tengo la base aplicada Y en este momento son las 10 de la mañana Así que ahora me voy a trabajar Y os iré informando a lo largo del día A ver En este momento ni siquiera os veo Así que voy a esperar A ver aquí A ver Pues yo la veo bastante bien Quitando esto de peluquería Pero lo que es la base Vamos bien de momento Bueno, pues yo estoy en casa Y ahora me toca seguir luego Más tarde en el trabajo Pero me he acordado No hagáis caso a eso Que no os he comentado la base Lo que hace Fallo, sorry Y es Supuestamente Dura 24 horas Es Cubre totalmente Hemos visto Que sí Que cubre Yo también es que No me he puesto tampoco Mucho me he puesto más bien poco Porque como voy a trabajar Ha sido más Un pelín Y entonces Dura 24 horas Y es acabado en mate Como podéis ver Pues sí Es acabado en mate Y no la noto Os voy diciendo No la noto pesada No es una base que Ahí voy a cambiaros Hay bases En las que Te pones Y notas Que llevas el maquillaje O No sé En fin Notas Que no llevas la cara limpita Noto los labios Pero No noto Que llevo la base Entonces eso es un punto a favor Porque es como No es difícil de llevar No notas nada Y bueno Voy a ir a ver Me ha cubierto perfectamente Mi tono No se me nota corte Ni nada Que es lo que yo quería Que no se me notara Que fuera mi mismo tono De aquí No se me ha hecho Ninguna expresión Eso es bueno Y aquí últimamente No lo tengo en cuenta Porque últimamente Tengo aquí mucha textura No sé por qué Entonces es Temporal Es porque lo tengo yo así Entonces hay textura Pero aquí Que yo de tener textura De normal No Está bastante bien Anoto bien Suavecita Punto a favor también Y no noto Nada así extraño Así que Vamos bien De momento Vamos bien Son No sé qué hora es Pero un momento Son las 3 menos cuarto Y recordad que la llevo Desde las 10 de la mañana Aproximadamente Son Podemos decir ya Que 6 horas Prácticamente Y La verdad es que Está muy bien Para 6 horas A ver cómo sigue El resto del día Pues son las 4 de la tarde Y vamos a ver Pues Si Tienen en cuenta eso Que es lo que hemos dicho antes Claro Bien No se ha oxidado Ni nada Vamos bien Vale Son casi 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 Las 6 de la tarde Y me voy Y Hasta la situación Ahora mismo Parece que aquí ¿No veis? Se ha gastado un pelín Pero no es una cosa Por los demás sitios La veo bastante bien Así que Seguimos Bastante bien Estoy bastante sorprendida La verdad Porque Pensaba que se iba a oxidar Un poquito más Ay de verdad Hace una niebla En Alicante Increíble Pocas veces He visto yo eso Estoy en el corte inglés Ahora Me están esperando Mi momi me está Para hacer unas cosas Mamá ¿Qué tal? Y a la de ella Y nosotras mirando Qué madre Qué valor A ver Cómo sigue la cosa Pues yo creo que sigue igual Sí Sí igual La base me la ves bien ¿No? Sí 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 Está correcta ¿Y la mía? Tú no llevas Llamo mía Pero no esa Seguimos bien Seguimos bien Gente simpática Que te pone Buenas noches Esto es ser un amor de persona Me ha caído muy bien el chico Sí, sí Desde luego ¿A que sí? Sí ¿Cuál es el placer De la vida de mi sister? El color morado Como es una zanahoria morada Es la vida Yo creo que vale Escucha Bueno pues Ya me voy a desmaquillar Y Conclusiones De la base Sister Atenta Que tú también la tienes Que tengo aquí a mi sister Conmigo Que vamos a cenar Vamos a cenar Con la madre Y vamos a ver una película A ver Conclusiones Me gusta mucho Voy a hablar también Me gusta mucho Porque no la noto Ah maravillosa ¿Sabes lo que te quiero decir? Sabes que hay bases Que notas que vas maquillada No noto que voy maquillada Luego me gusta mucho El efecto mate Porque tenemos la piel grasa Y eso a nosotras Nos beneficia mucho ¿Qué más? No tiene brillo como yo He sudado Porque ha habido un momento En la peluquería Mientras trabajaba Que me ha dado calor Y he hecho así Porque he sido aquí Y me he mirado No había nada De maquillaje No había nada De maquillaje Y no me he puesto fijador Me habéis visto Cuando me he maquillado Que no llevaba nada De fijador Ni polvos Tralucidos Ni nada ¿Qué más? Os puedo decir Bueno Habéis visto Lo que se ha estropeado Sigo igual Que en el último vídeo Aquí Es lo que sí Que os he dicho Pero porque yo aquí Tengo mucha textura Igual que en esta zona Aquí Me ha salido últimamente Voy a ratos Y aquí siempre tengo Tengo mucha textura Y es normal Que he llegado un momento Y más yo Que me habrá salpicado Agua y todo ¿Qué haces? No había salido Yo es fácilmente Que me salpique Un poco de agua Y que Bueno Me había visto La mañana Tenía aquí Corrido el rímel Pero es por eso Porque a mí me Ay la ropa de mi madre A mí fácilmente Se me puede estropear Un poco el maquillaje Y ese punto También me ha gustado Porque esto es mínimo Y luego también A lo mejor La forma de aplicación Porque tengo que decir Que la Beauty Blender Que he usado No me gusta Voy a cambiarla Y la cambiaré Obviamente Porque no me ha gustado Esa Beauty Blender Entonces eso también Juega en contra Pero a favor De la base Si ha hecho este efecto Con esa Beauty Blender Imaginaos con una mejor Así que Bueno La conclusión es que Por el precio que tiene Que Recuérdame el precio 15,95 15,95 Dura mucho Las 48 horas Obviamente no hemos podido Comprobarlas Pero desde las 9 y media De las 10 de la mañana Desde las 10 de la mañana Ahora 12 horas y media 12 horas y media Con la base He estado muchas horas Así que yo Trabajando Trabajando y todo He subado O sea que Bastante He comido Y todo también O sea que Así que yo creo Que bastante Bien Para lo que hemos Estado con Con ella Así que bueno Pues esta es la conclusión De esta base Os la recomiendo mucho Porque el precio La verdad es que vale la pena Dura mucho No la notas Que es lo que a mi Más me Eso porque Al ser una de alta cobertura Es lo que más probable Pase Que notes la base Pero es que no la he notado No la noto O sea Además es que me toco Mira tócame la cara Y es como si no llevara nada Me he enamorado Tienes una cara de sueño Y es que me acabo Me acabo de quitar Bueno chicos Nos vamos a cenar Ya está aquí Este Ya está aquí este vídeo Probando esta base Durante 12 horas Y bueno Os recuerdo Que podéis seguirme En mis redes sociales Que están saliendo Por aquí abajo Que en Wattpad Escribo libros Así que pasar a leerlo Darle a la campanita Que siempre se le olvida Es como sale directamente Y nos vemos la semana que viene Con nuevo vídeo Hasta mañana No Hasta la semana que viene ¡Gracias! 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 ¡Gracias!